Hola amigos de youtube en cocina con david vamos a preparar flan de galletas microondas Ingredientes 2 vasos de leche 1 vaso y medio de azúcar 16 galletas 2 huevos Y agua Empezaremos haciendo el caramelo añadiendo el medio vaso de azúcar a la sartén caliente Y añadiendo 2 cucharadas de agua fría Dejaremos a fuego medio que se funda el azúcar y vaya caramelizando Cuando vaya cogiendo un color dorado vamos dando vueltas lentamente Cuando tenga el punto que queramos retiramos Cogemos el molde del flan y lo añadimos por todo el fondo A continuación haremos el flan Partimos las galletas y las añadimos al vaso batidor Añadimos los 2 vasos de leche El vaso de azúcar que si queremos que sea menos dulce añadimos menos azúcar Y los 2 huevos Batimos la mezcla bien hasta que quede una mezcla homogénea Y todo bien mezclado Lo añadimos al molde y metemos en el microondas durante 15 minutos aproximadamente El tiempo variará dependiendo del microondas Cuando aumentamos un palillo y salga limpio es que está listo Lo dejaremos enfriar un poco y desmoldaremos Y ya tenemos listo nuestro flan de galleta Espero que os haya gustado y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hazenda